MISMOS OJOS Tiempos diferentes, los chicos en las calles aburriéndose MISMOS OJOS, un gesto indiferente, separan las piernas contra la pared Míralo, no lo ves como vienen, siéntelo, guárdalo, te lo huelen No te retires aunque ganes lo suficiente Algunos van a cumplir condena, con chulería y la cartera llena Nunca lleves encima todo lo que tengas Pasando la tarde en el mismo lugar Suspeso habitual, explicándole dónde vienes y a dónde vas MISMOS OJOS, tiempos diferentes, los chicos en las calles aburriéndose MISMOS OJOS, un gesto indiferente, separan las piernas contra la pared En el barrio suenan las sirenas, algún colega se metió en problemas Míralo, no lo ves como vienen 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 Tienes tiempos diferentes Separa las piernas contra la pared Separa bien las piernas contra la pared ¡La pared! ¡La pared! Pasando la tarde en el mismo lugar Suspecoso habitual Explicándole dónde vienes y a dónde vas Todos buscando la oportunidad El problema real Este es el comienzo de la cuenta atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video